Bienvenidos amigos del canal, primer posible abandono de la isla de Honduras y es que Ana María Aldón va a tener que abandonar la isla si todo sale como se espera en el mes de marzo. Por lo visto, debido a la denuncia del diseñador de su vestido de novia y por incumplimiento de ese contrato, ella tendría que abandonar momentáneamente la isla de Honduras y luego podría volver, podría volver a participar en la isla. Evidentemente esto se sabe de antes y además no es la primera vez que ocurre. También pasó con María Jesús Ruiz por un caso similar y por lo tanto pues cuando estas cosas se saben a priori y además ya se sabe que temas judiciales son obligatorios, es evidente que ella va a acudir y volverá con todas las de la ley. Eso sí, si no es expulsada antes, ¿vale? Porque todo apunta de que tiene una cosa complicada. Así que nada amigos, esa es la noticia de que Ana María Aldón podría abandonar en el mes de marzo si siguiera participando la isla de Honduras por un tema judicial. Así que nada amigos, dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a mi suscriptor y suscriptor y suscriptora desde Enrique García YouTube.